Ok, 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 esperando, esperando, esperando hasta la transmisión en vivo, vamos, vamos, esperando Ok, 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 pronto, 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 ya, ya estoy en vivo ya A ver, a ver, a ver, verificando por acá, si, todo está sonando bien, ok, bien Bien, hola a todos, ¿cómo está? Le habla Fred, estamos un día más acá en Nolingua Esta vez para seguir practicando en 3 unidades de repaso, hoy toca repaso, como hemos dicho en estos últimos días Desde el día de ayer, 3 días de repaso, hoy vamos para el segundo Y el objetivo del día de hoy que me propuse sería practicar casi que los últimos, las últimas unidades que hemos practicado Hasta el día de hoy, hasta hace 2 días pues Ayer restauramos 3 rachas que teníamos que restaurar Y ahora vamos a restaurar lo que sería Dirección, Hobbit 3 y Gente 2 Que son prácticamente las últimas 3 unidades Claro, porque mañana quiero dejar Perfil, Planes 2 y Escuela Perfecto, pero ahorita vamos a repasar lo que serían estas 3 unidades que ya hemos mencionado Como podrán apreciar, aquí tengo la chuleta Gente 2, Dirección, Hobbit 3 Repito una vez más, ¿listo? Entonces, sin más, vamos a comenzar con la primera unidad Bien, un poco tarde en el día de hoy, así que, bueno, espero que me comprenda Pero mejor tarde que nunca, así que Gente 2, comencemos Con un poco de frío, eso sí Vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal Bien People 2, Persona 2 Ok, sería Why a no, ok Why a no on this paper Sería, escribe una nota en este papel Ok, sería, escribe Espero que me estén escuchando Escribe Ah, la, 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 la Que ayer la conexión estuvo malísima Espero que en este preciso momento no Eh, ok Ya va No, espero que no me falle la conexión Porque se quita la imagen Ok, no sé por qué se quitaría la imagen que tenía Mmm, I don't know Mmm, voy a cerrar esto Bien Este, it's too cool in here It's too in here Aquí también Aquí te hace demasiado frío en el día de hoy Por eso estoy bien abrigado En este preciso momento Y estoy hablando un poco bajo, este Hoy porque estoy como un poquito afónico Entonces no quiero terminar Afónico al 100% Así que, bueno Ah, bueno, y también que es algo tarde Son las Son las 12 Bien, sería Why a no on this paper Sería, escribe una nota en este papel Pero mejor tarde que nunca Aquí estoy firme Después de un duro día de trabajo Aquí firme, bien Why a no on this paper Sería, escribe Y bienvenido, bro Bienvenido, José Escribe Una nota En este papel En este papel Ok, escribe una nota en este papel Bienvenido, cualquier cosa Si se escucha un poco Demasiado bajo el audio Avísame, porfa Aunque creo que debería escucharse muy bien Bienvenido Ok, ok Verificando Sí, todo está bien Ok, no fumes en el restaurante Ok, sería No fumes Sería Don Don smoke Don smoke Don smoke In the restaurant Bien, hecho, Freddy Sería Don smoke In the restaurant Sería No fumes En el restaurante Perfecto Ok, I want to invite him to Ok, sería yo quiero invitarlo a él también O sea, que dice Quiero invitarlo a él también Ok, sería yo quiero invitarlo a él también Quiero invitarle a él también Sería acento la E Bien, sigamos I'm checking my email I'm checking my email Ok, sería I'm checking my email Ok, sería estoy checking Creo que está mal escrito, ¿cierto? Ok, bien, sería I'm checking my email Sería estoy revisando mi correo electrónico Muy bien Don't ask me questions Don't ask me questions No me hagas preguntas Ok, sería No me hagas preguntas Ok Persona 2 hasta el momento Creo que vamos a buen ritmo Entonces sería Don't ask me questions Sería no me hagas preguntas Perfecto, perfecto, perfecto Llámala a ella Entonces sería Cal A ella Cal 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 her Llámala a ella Cal her Bien Bien, Freddy Enhorabuena Bien Ask her Ask her Pregúntale A él No, pregúntale a ella Pregúntale A ella Ok Ask her Pregúntale a ella ¿Ves? Por eso quería practicar Estas unidades Porque Bueno, ahorita Más o menos Lo estoy pegando bien Porque más o menos Todavía Estoy recorrando Pero Si no lo hubiera Practicado De aquí a unos días Capaz Se me olvida Esto por ejemplo Se me olvida Bien Ask her Pregúntale a ella Bien Answer me Answer me Ok, sería Answer me Answer me Respóndeme Bien Answer me Answer me Respóndeme Please invite them To the party Ok, aquí dice Please invite them To the party Ok, sería Por favor Invítalos A la fiesta Ok Invítalos A ellos A la fiesta También Como lo quieran decir Pero Escribiré Por Escribiré Por Ok Por favor Invítalos A la Fiesta Por favor Invítalos A la fiesta Por favor Por favor Invítalos A la fiesta Bien Por favor Invítalos A la fiesta Invítalos Haciéndose referencia A ellos O Pueden escribirlo Completo Sería Invítalos A ellos Hola Hola ¿Cómo estás? Bienvenido A la transmisión Espero que me estén Escuchando muy bien No puedo hablar Tan fuerte En el día de hoy Ok Party 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 Can I ask you a question? Can I ask you a question? Can I ask you a question? Can I Ok, ya Sería Can I Ask you A question? O que sería Can I Can I Ask A question? Can I ask you a question? Can I ask you a question? Can I ask you a question? Creo que la gasta de más A ver Ay Dios mío Me apresuré Sería Can I Can I Can I ask you a question? Bueno, bueno Está bien Me confundí He's not answering me O que sería He's not answering me He's not He's not answering me Ok, sería Él no Me está Respondiendo Él Él No Me está Respondiendo Él no Me está Respondiendo He's not answering me Bienvenido ¿Cómo está Mr. Cosmos? Welcome to stream, bro Aquí con poco de frío I'm cold I'm too many cold Y un poco tarde en el día de hoy Un poco tarde en el día de hoy Un trabajo largo Pero bueno Aquí estamos firme I have a question for you Ok Interesting Interesting question Mr. Cosmos You like baseball You like baseball? El último jugador de Venezuela En mi 14 Y hay un Jugador de Venezuela ¿Sí? ¿Y cuál sería Mr. Cosmos? Sí, me gusta el baseball I really like baseball I really like baseball Se llama Claybert Torres Ok, ok, ok Bueno, bueno Si me pregunta Mr. Cosmos De deportes Si me pregunta ¿Quién es quién? Tanto de fútbol De baseball De cualquier deporte Yo de vainas No se me viene ahorita Aún no la mente No 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 ando pendiente De tanto de eso De Oye, este jugador Eres tanto A veces me gusta el deporte Pero no No hasta allá Pues, ¿sabes? Normal, pues Pero sí veía algunos Que otros deportes Pero de preferencia Me gustaba más el béisbol Y Y eso, pues Pero hasta ahí No Nice to meet you too Eh, porque Claybert Torres No, no Eh No, no I don't I don't know I don't know Quién es él Who is he Who is he Ok Eh Pero sí me gusta el deporte Pero simplemente a veces Que lo ponía Coye Ah, me gustaba verlo Cómo se jugaba Y todo eso Pero hasta ahí, pues Pero para saber Está Estar pendiente De De los jugadores Quién sale Quién entra Si este es bueno Si este es malo Y luego Coye, ahorita menciona Este nombre Que el uno que se me viene En la mente A lo mejor Me equivoco Y no es de béisbol Pero Andrés Calagarra Creo que era uno, ¿no? I don't know Capaz Me lo estoy inventando Pero me lo menciona hoy A la semana que viene ¿Quién es ese? O sea, no andaba pendiente De eso Bien Pero sí me gusta el deporte Nice to meet you too Nice to Nice to meet you too Nice to meet you too Y estoy hablando ahorita Un poquito bajo Porque estoy como Un poco afónico En el día de hoy Un poco afónico Pero bueno Aquí firme Nice to meet you too Perfect Nice to meet you too Perfecto, perfect Pero sí De béisbol A fútbol Me entretene a ver Me entretiene a ver más El béisbol Que el fútbol Que el zóquer pues Bueno, fútbol Bien No fumes en el hospital No fumes en el hospital Y bueno Y bueno En el fútbol Más que todo veo Cuando es el mundial En el mundial A veces me preguntan Yo ni sé quién Quién es el que está ahorita jugando Quién es el que se destaca Pero bueno Vamos equipo Vamos que sí puede Eso pues Bien No fumes en el hospital ¿O qué sería? Sería Don't smoke In the hospital Bien Mr. Cosmo Don't smoke in the hospital Don't smoke in the hospital Bien Perfecto Y otro deporte Que también sí me gustaba Ver bastante Bueno De vez en cuando Este Era el vólibol Me gusta mucho ese deporte Don't answer that question Ok aquí dice Don't answer the questions Don't answer the questions Ok sería No responda a esa pregunta Ok sería No responda A esa Pregunta No responda a esa pregunta Don't answer the question No responda a esa pregunta Vólibol Interesting Yes Interesting vólibol Ese Y como un cuerpo de deporte Podría decir El tenis Me gusta Aunque ese no lo veía mucho No lo veía mucho Pero sí Las veces que lo veía Sí Me entretenía un poco Please send an email About the party 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 ¿Qué? Please send an email About the party Ya 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 creo Ya creo que Ya creo que tenis Please send Please send an email About the party Ok, por favor envía el correo electrónico. Ajá, e-mail, a ver. ¿About...? ¿About the party? Ok, creo que dice... Ah, un e-mail. Ahora sí, ahora sí escuchó un e-mail. Ok, aquí dice, por favor envía un correo electrónico sobre la fiesta. Ay, ¿por qué escribí...? Escribí mal e-mail, me comí la letra E. Pero bueno, está bien, está bien, está bien, pero iba por ahí. Por favor envía un correo electrónico sobre la fiesta. Sería, please send an e-mail about the party. Bien, 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 it's cool. Vamos, que así se puede. Ok, sería, I can't answer his question. Ok, sería, yo no puedo responder su pregunta. Ok, sería, no puedo responder su pregunta. A ver, a ver, a ver. And to me the call. Buenas noches, Mr. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión Juegos de Mesa. ¿Cómo estás, Joel? Ok, y bueno, estoy hablando un poco bajo en el día de hoy, para que estás llegando. Para los que están llegando, estoy hablando un poquito bajo en el día de hoy, porque estoy un poquito apólico y no quiero esforzar la voz en este preciso momento. Pero mañana con todas. Pero igualito aquí con todas, quise decir. Bien, bien, bien. Tarde, pero firme. Ya, sería, my son, as, love, os, no, 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 no. Ergen, os, love, questions. ¿Cómo están, muchachos? Por cierto, ¿cómo están? Cuéntame, ¿qué tal su día que hicieron? ¿Qué tanto practicaron dolingo? Power. Ok, sería, mi hijo responde muchas preguntas. A los, o, no, o. Creo que a los, o, questions. Ay, ¿por qué se volvió, Alfred? Estamos hablando de muchas preguntas. Entonces, sería, my son, as, la s y questions. Eh, perdón. Haz de pregun, eh, pregunta. Mi hijo hace muchas preguntas. My son, as, a los, questions. Sí, mi hijo hace muchas preguntas. Con ese. Porque estamos hablando de él. Y questions, porque estamos hablando de preguntas en plural. Bien, vamos. Dios mío, qué frío está haciendo. Ok. Sería, yo reviso mi correo electrónico cada día. Ok, sería, I check my email every day. Ok, sería, yo reviso mi correo electrónico cada día. Sería, I check my email every day. Good evening. Hola, good evening, Mr. Good evening to Mr. Galati. ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión, bro. Perfecto, perfecto. Ok. Completalo después. Bueno, y discúlpenla ahora. Bueno, por tema trabajo. Y bueno. Sería, no, I don't know your, no, perdón. Sí, sería, no, I don't know your sister, Lisa. I like to meet you, I like to meet you. Ok, sería, no, yo no conozco a tu hermana, Lisa. Me gustaría reunirme con ella. Oh, me gustaría conocerla. Oh, bueno, sí, reunirme. Me, conocer, reunirme, sí, cualquiera de los dos. Entonces, sería, no, I don't know your sister, Lisa. I like to meet you. Perfecto, perfecto, perfecto. Don't send that email to her. Ok, aquí dice, don't send that email to her. Ok, sería, no envíes ese correo electrónico a ella. Ok. No envíes, no envíes ese correo electrónico a ella. Ok. No envíes ese correo electrónico a ella. Perfecto, verificando. Bien, todo bien. It's cool. Can I ask you a question? Can I ask? Can I ask you a questions? Puedo hacerte una pregunta. Can I ask you a question? Perfecto, puedo hacerte una pregunta. It's cool. Please send an email about the party. Please send an email about the party. Perfecto, aquí dice, please send an email about the party. Sería, por favor, envía un correo electrónico sobre la fiesta. Bien. My son asks a lot of questions. Ok, sería, my son asks a lot of questions. Ya vi, recuerda, Freddy, estamos hablando de él, entonces agrega la S a este verbo. Entonces, sería, my son asks a lot of questions. ¿Por qué? Ay, no sé por qué puse aquí A, entonces, claro. My son asks a lot of questions. Sería, mi hijo hace muchas preguntas. Esto estuvo de más. Bueno, vamos otra vez. My son asks a lot of questions. Bien, enhorabuena, ya llevamos a la primera lección. Primer, first lessons, complete, complete, complete. ¿Cómo que se dice complete, complete? Bueno, me lo invento. Vamos. 200, ah, ya, 277 días de racha, claro. Estamos, este, a domingo ya. Para los que son padres, feliz día del padre. Bien, sigamos. Feliz día del padre, ¿verdad? Ok. Como pudieron observar, ya hemos repasado lo que sería la unidad de gente 2. Ahora vamos a repasar dirección y, por último, sería hobbies 3. Recuerden que para mañana vamos a repasar lo que sería planes 2, perfil y escuela. Vamos a ver qué tal nos va mañana. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos con dirección. Vamos a practicar dirección. Vamos, vamos, vamos. The museum is close to the train station. How much is significa cuánto cuesta. Sí. Bien, sería the museum. Me acuerdo que los primeros días cuando me empezaron a salir, esta palabra museum me costó. Creo que una semana como para ir que perfeccionar la pronunciación de museum. Creo que ahorita sí ya lo domino, pero todavía me falta. No es que la pronuncie al 100%, pero bien. Este, yo, bárbaro, hoy le dediqué un buen tiempo a Dolingo. Pude hacer una lección completa desde cero y también en modo legendario. Excelente juego de mesas. Excelente, Joel. Congratulation. Felicitaciones, de verdad. De verdad. Qué gran logro, bro. Vamos que sí se puede. Vamos. Esa es una satisfacción perfecta. Ok, sería the museum is close to the train station. Sería el museo está cerrado. El museo está cerrado. El museo. Ah, no, 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 no. Verdad, con la confusión de close. Verdad que desde esta unidad empezó a salir este close. Pero significa cerca, no cerrado, Freddy. Entonces sería the museum is close to the train station. Sería el museo está cerca de la estación de tren. Sí, porque ya yo iba a decir, bro, que tiene que ver que el museo está cerrado to the train station. Pero no tiene sentido. Ah, ahora sí, es verdad. Menos mal que nos acordamos. Close. Close sería. Close. Ves cerca, cercano, cercano. Entonces sería the museum is close to the train station. El museo está cerca de la estación de tren. Ahora sí, bien. The museum is close to the train station. Bien, perfecto. We need to find a hospital. We need to find the hospital. Creo que dije, we need to find the hospital. Creo que escuché eso. Dice, nosotros necesitamos encontrar el hospital. We need to find a hospital. Bien. No te preocupes. No te preocupes. Don't worry, Freddy. Don't worry. Don't worry, Freddy. Uy, de verdad que no, para los que estén llegando, si me preguntan, si estoy hablando un poco bajo de lo normal, como suelo hablar en estas transmisiones, que no quiero forzar la voz en el día de hoy, porque está como un poco afónico. Entonces no quiero... Bien, 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 bien. Y gracias, Mr. José, por compartir el live. Me estoy fijando acá en Telegram. Thank you very much. Let's go. Let's go. Perfect, 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 perfect. Bien, sigamos. The end of the street. Ok, sería... The end of the street. Ok, sería... Bien, sería... The end of the street. The end of the street. The end. Perfecto. El final de la calle, perfecto. Show us your photos. Sería... Show us your photos. Ok. Show us. Tómanos unas fotos. Sí, ¿no? Ciao. Ciao. No. O saquenos una foto. Ah, no, 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 no. Sería... No, no, vi que... No vi... Eh, aquí... Muéstranos. 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 Muéstranos, bien. Eh... Muéstranos, sí. Tus fotos. Ok. Show us. Ciao us. Es verdad que... Chao... Me cuesta como retenerlo todavía. Bueno, ¿ves? Por eso es importante repasar de vez en cuando las unidades. Entonces sería... Show us your photos. Entonces sería... Muestra. Mostrar tu foto. Entonces sería... Muéstranos tus fotos. Entonces, supongo yo. Entonces sería... Muéstranos... Tus fotos. A ver. Muéstranos tus fotos. A ver, a ver, a ver. Bien, bien, bien. Uy, me hubiera preparado un té, ¿sabes? No lo pensé. Bien, no importa, no importa. Which plane is faster? Which plane is faster? Ok. Which plane is faster? Sería... ¿Cuál avión es más rápido? Eh... Ok, sería... Uy, me acuerdo. Faster. Bien, sería... Which... Es como bonito cuando uno repasa las unidades anteriores y a pesar de los días que no lo has practicado y de repente uno todavía habrá tenido esas palabras o esas frases que uno ha practicado en ese entonces. Bien, sería... Eh... Which plane... Eh... Which... ¿Cuál avión es... Is more... Faster? Creo que era así, ¿no? A ver. Which plane is faster? Ah, no. No, eso sería more faster. ¿Verdad? Bien, sería... Which plane is faster? Sería... ¿Cuál avión es más rápido? Perfecto. O qué avión es más rápido. Perfecto. Sigamos. ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca? O qué sería... ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca? O qué sería... ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca? ¿Ves? Ah, verdad. Aquí fue entonces cuando apareció el bookstore. Claro, porque yo pensaba que la librería, así, era librería. No, pero aquí se refiere como si estoy diciendo como biblioteca. Si mal no recuerdo, claro está. Y bookstore sería librería. Bien, sería... Y claro, ahora está el otro de... Boss... Bosschot. Que librería también, ¿no? Bueno, sería... How can I get to the bookstore? Entonces sería... ¿Cómo puedo llegar a la librería? ¿Cómo puedo llegar a la librería? Perfecto. Acento la O en cómo y acento la I en librería. Pues, sigamos. He's showing her the house right now. Uy, no. Estos audífonos a veces... Hay días que se ponen... Bueno. Ok, bien. A ver, eso es porque como la manga de la chaqueta es como muy... Muy... Muy extensa. Entonces... Cada rato ando jalando el cable del audífono. Pero bueno. He's showing her the house right now. 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 Oh, y sí. I'm too many cold en este preciso momento. Desde este preciso momento. Mucho frío, mucho frío, mucho frío. Desde ayer como cayó que la temperatura. Pero hoy me pegó un poco. Por eso estoy enchaquetado en este preciso momento. Pero bueno, bueno, bueno. Por eso es que comenté ahorita que... Debí haberme preparado un té. Pero bueno. Un té calientico. Pero está bien. He's showing her the house right now. He's showing her the house right now. He's showing her the house right now. Ya, que creo que más o menos la entiendo. Pero quiero entenderle 100%. He's showing her the house right now. He's showing her the house right now. Él está mostrando... He's showing her the house right now. He's showing her the house right now. House right now. Él está mostrando su casa ahora. Una casa ahora. Es que antes del house es que no la entiendo bien. Claro, teniendo en cuenta Si escuché showing Showing Es que lo hice tan rápido esta parte Que no lo entiendo al 100% Pero creo que dice showing Vamos a poner el modo lento A ver He's showing her The house Right now The house Como que algo no me convence Right now Esto ha sido bien entendido House right now G-H-T Si, su casa ahora misma Él está mostrando Esta parte que no me convence He's showing her the house right now Él está mostrando Su, de, no Ustedes que escuchan He's showing her The house Right now Esta es la parte que me tiene dudoso Pero bueno Porque aquí dice Él está mostrando Su La casa ahora misma Es que no se me viene ahorita He's showing her the house right now Mmm, si, verdad Pero es que, es que, claro Si uno lo pone en audio rápido He's showing her the house right now Yo escucho He's showing her house right now Pero si coloco el lento He's showing her the house right now ¿Sabes que voy a quitar el D? No sé Y bueno A la buena de Dios A ver El lento se escucha otra palabra Grate nomás Ok Es que, claro Porque aquí yo digo Él está mostrando Y yo estoy traduciendo her De su Entonces yo digo Él está mostrando su Casa ahora mismo Pero si me pone el D Entonces yo decía Yo pensaba Él está mostrando su La casa Pero no Como que no tiene sentido ¿No? Porque en tal caso Si sería Él está mostrando la casa Ahora mismo Pude haber dicho Entonces He's showing the house right now Sin her Pero aquí Her Se pone Pero no le veo la traducción Hay algo que No recuerdo en este preciso momento His es el Her es de ella Pero en lento Pronunciada D En vez de D Está diciendo Está mostrando Su casa De ella Igual voy a sacar una Claro Entonces sería Él está mostrando La casa De ella Ahora mismo Claro Sí Aparte que es verdad Dice D A ella Él está mostrando La casa A ella A ella No de ella Ok Ok A ella Saca un captura de esto Con el a ella Aquí seleccionado Ya Pero claro Sí Más o menos Comprendo Lo que Lo que dice Galati Pero lo que dice Yo Él Sí es verdad El de Se escuchaba como De De house Es una norma Que no lo sé Muy bien Al cien por ciento Pero Sé que en frases He escuchado De De En vez de De Dicen de Como No recuerdo Un ejemplo ahorita He's showing He's showing The house To her right now He's showing He's showing The house Out now Él está Mostrando La casa Ajá Él está Ok 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 Bien Ay Steiner Se puso Bien Sigamos Sigamos Para que no se Extienda tanto Pero bien Es importante Praticar las unidades Anteriores De vez en cuando Sigamos Claro Porque hay Cierta Estructura De oraciones Que no se repite Tan constante En otras unidades Siguientes Entonces Y de repente Ponte tú Que de repente Después de 10 unidades Pone un estilo De pregunta O oración Similar Entonces Escuche Esto lo vi Verdad Hace unidades Atrás Pero no lo Reforce de vez en cuando Y me toco ahorita Suele pasar Bien Sería Tú estás listo Para ir Pero Gracias a todos Ustedes Por el apoyo Bien Sería Are you Are you ready Are you ready To go Ok Sería Are you ready To go Sería Are you ready To go Sería Estás listo Para ir Bien Are you ready To go Could you show me The famous places Ay bien Bien Can you show me Ok Could you show me The famous places Ya Creo que entendí Sería Can you Show me Show me The famous Places Sería Can you show me The famous places Sería ¿Puedes mostrarme Los lugares famosos? ¿Puedes mostrarme The famous places? Sí Ay Podrías Ay Si Puedes Podrías Sería No es Can Es la versión Más formal De Can Ay Sí Bro No No Me detuve A Pensar En esta parte Can ¿Puedes mostrarme The famous places? ¿Puedes mostrarme The famous places? Me engañó Mis oídos Ok, ok, ok Bien Ahí vamos Ahí vamos De los errores Aprende Sigamos The zoo The zoo is close to the river Sería El zoológico Está cerca del río Bien Sería El zoológico Está El zoológico Está Cerca del río El zoológico Está cerca del río A ver Perfecto Turn right Turn right Turn right What? Turn right Creo que dice así Turn right Turn right Turn Right Lo que no reconociera con G o sin G Bien Thank you Thank you Thank you Bien Turn right Bien Vamos Gira a la derecha Claro que está Turn right Y turn left Es ir a la izquierda Gira a la izquierda Si me no recuerdo Left That car is turning left That car is turning left Bien Aquí dice That car is turning left That car is turning left The car is Turn 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 right Turning That car is turning left Turning left Ok Sería The car is turning left Ay Dios mío Vamos Frey no te rindas Que si se puede Era That No That That car is turning left That car is turning left Estoy escuchando mal Ok Bien Vamos 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 Ok Aquí dice Walk to the supermarket And turn left Ok Sería Camino al supermercado Y No Camina al supermercado Y gira a la izquierda Bien Sería Camina Al Supermercado Y Gira Ir A la izquierda A la izquierda Me lo marco uno Uno se lo toma de risa Gracias Porque imagínate Si uno se Se enojara Por cada error Es que uno tuviese Pero no No De los errores Hay que tomarlo Con motivación Bien Gracias Joel Bien Bien Vamos Vamos Gracias Alati También Ay Dios mío Siempre la positiva Sí Siempre con la actitud Positiva 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 Vamos Que si se puede A ver The bank is at the end of the street The bank is at the end of the street Eh The bank is Está Debajo Ay Mientras no sea modo legendario Que me mata la ansiedad Uy Sí El modo legendario Bro El modo legendario Imagínate Si este fuese Ahorita El modo legendario Con las veces que ya Me he equivocado En este preciso momento Uff Por eso es importante Repasar las unidades Bien A ver The bank is at the end of the street Por eso quería repasar Estas últimas unidades De esta etapa número 2 O torre número 2 Como le suenan llamar Porque Han sido unidades Que Se me ha dificultado un poco The bank is at the end of the street The bank Ah Espera ahí Igual hay que repasar Las anteriores también Porque De repente hay una palabra Que no se repite Tan seguido En las otras unidades Y cuando toca Uy Es verdad que yo vi Esta palabra Y se me olvidó Que era Ok The bank The bank Is Está The street Abajo Al final dice street Sería El banco está Debajo de esta calle Creo que dice ¿No? The bank is at the end of the street The bank is at the end of the street The bank is at the end of the street Ah, ya, ya Es que No quiero poner el modo lento The bank is at the end of the street Está The bank is at the end of the street Ay, vamos a poner el modo lento Porque no No me da The The Bank Bank Is Is Andra, escucho At The End Of The Street Yo creo que Yo creo que Es que Es que es peor De la del medio Es que no lo entiendo A ver El banco está Al lado de Eh, no At To Eh, a ver Ah Ya, ya me acordé Ya creo que entendí Ok Ok The bank is Está Ah Al final de la calle Creo que Ah Eso En Sería así No había esa palabra Pero quizás En Sí Como que En At En Ah Al Entonces sería At At Ya Creo que es así At The End Of The Street Sí es así Wow A ver The bank is at the end of the street Sí es así Sería The bank is at the end of the street Ok, sería El banco está Está lo que tengo un poco de duda Pero bueno Creo que es esa At Al final Sí Está Está Al Final De La calle O de esta calle The bank is at the end of the street The street, sí Bien Isku Gracias muchachos Thank you very much Thank you very much Tanto en Yeah Thank you Thank you Thank you Veo que te están apareciendo muchos ejercicios de interpretación sonora Hoy y ayer Sí De verdad que sí Y muy rápido Yo creo que en su momento cuando yo pasé esta unidad No era tan rápido el audio Pero bueno A lo mejor Lo ponen así Porque ya Se supone que uno está avanzando Y ya estas unidades Uno lo debería tener un poco más dominado Digo yo no Suponiendo acá Bien Un tren rápido Uy enhorabuena And easy Ok sería A Fast train A fast train Perfecto Ah bien Escribí mal fast Bien Intercale la S con la T A fast train Primero la S y luego la T Bien 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 Ok sería Is the bookstore Is the bookstore Is the bookstore near here Ok sería La biblioteca La librería está cerca de aquí Is the bookstore near here Bien El audio no lo va a vencer Yo necesito encontrar la estación de autobús Ok sería I Ni I Ni Ay que Que bonito I Ni que I Necesito encontrarla bien I need to find Lincho mental Y encontrarla bien I need to find The Bass station Bien 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 Por eso es que Tomando toda risa 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 En cualquier En cualquier rubro En cualquier práctica En cualquier situación Vamos Claro porque si uno se molesta Se enoja Ajá Te molestaste Te enojaste Está bien ¿Cambias algo con eso? No Te estresas Mejor Peor Bien Vamos Turn left Ok sería Turn left Gira a la izquierda Turn left Bien Él tiene un automóvil rápido Él tiene un automóvil rápido Entonces sería He has He has a Ese te no Fast car Bien He has a fast car Sería Él tiene un automóvil rápido Él tiene un carro rápido Bien The bookstore is on this street Ok The bookstore is on this street Ok sería La librería está en esta calle Ok sería La librería está en esta calle La librería está en esta calle It's cool We need to find a hospital We need to find a A Era A no A Sí Era hospital Ok bien Sería We need to find a hospital Pero esta unidad Fue puro audio Prácticamente Bien Nosotros necesitamos encontrar un hospital Bien Vamos Pongale audio Lo que sea Aquí no nos vamos a rendir He's showing her the house right now 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 Ya sé que sé que esta respuesta lo tiene en el chat Estoy tratando de visualizarlo A ver He's showing her the house right now He's showing her the house right now A ver A ver Sería He's Ya Ya lo visualicé He's showing her the house right now Bien Ok sería He's showing her the house right now A ver He's showing her the house right now Bien Sería Él está mostrando La casa ahora mismo Referiéndonos a la casa de ella Lo que hemos hablado en el chat Entonces sería Eso pues Bien Gracias Gracias una vez más A todos ustedes Gracias Galati Gracias Juego de Mesa Bueno Joel Claro está Este Cosmo Claro está Este José Pérez La Miau Gracias siempre por el apoyo Ah bien bueno con este audífono Un día esto me va a estar comprando Uno Uno inalámbrico No Bien 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 Sigamos No importa Ok sería Aquí ya me acordé En que me equivoqué Entonces sería No can Sino Call Pero quiero escucharlo una vez más Could you show me the famous places? Dice Call No can Bien Sería Call You Show Me The Famous Places Claro Aquí dice Podrías mostrarme Podrías O tú Podrías Mostrarme Mostrarme Los lugares famosos Bien 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 Si está haciendo Déjame ver cuánta temperatura Perdona el abuso Quiero ver la temperatura ahorita Aquí Google 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 Clima Según dice Estamos Pero dice que estamos 8 grados Pensé que estábamos más bajo 8 grados Más tarde va a caer a 7 Pero bueno ya está ahí A ver cuándo llueve El miércoles hay 100% probabilidad de lluvia El jueves un 70% Bueno ya me estoy desviando Más Sigamos Ok Aquí That car That car No the car A ver That car is turning left Bien Sería Entonces El miércoles va a llorar Muchacho por acá Hasta el momento The car Is Turn El carro está Girando No no El carro está That car is turning left That car is turning left Ah ya entendí It's turning left Lo que sería That car is turning left Sería Ese carro está girando A la izquierda Bien Así es Yoel Así es Yoel Así es Yoel Así es Eh Raining Yo creo que llover era rain ¿No? Rain Rain En estos días hay que practicar Repasar clima también Ah sí Verdad Enhorabuena Enhorabuena Eh Ya esta cronología De estos tres días Mañana Eh Culminamos con lo que ya hemos mencionado Planes Perfil Y Escuela En el próximo repaso De la cronología de repaso Eh Vamos a practicar José Las unidades Que más nos ha costado Eh Que si mal no recuerdo Uno era clima El otro era Planes Y el otro José No ¿Cuál era? Menudos No Gente Bueno ahí vemos Ahí vemos Ay cuyo Pero El clima Planes Si mal no recuerdo Ha sido Una de las unidades Que más me he extendido En los directos Una hora y media Una hora cuarenta Si mal no recuerdo Son unidades que Me hicieron bastante pensar En su momento No sé Que tanto ahorita Pero Habrá que repasarlo How have you ever seen Eh How have you Ever seen The rain Temazo Credence Temazo Credence Tienes tú Eh De la lluvia De temazo De Credence Tienes tú Es que Ever Porque No me acuerdo Ever ahorita Se La lluvia Temazo De Credence Ah Ya entendí Ya Temazo De Credence En español Ya 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 Crédense Ya Ya Entendí Ya Entendí Acá En 99 Días De Racha Oye Bien Bien José Pérez A un Día De Los Cien Con Todo El Power Acá En Antofa Nunca Vemos La lluvia No Aquí Aquí No te Creas Aquí No es Que Lleva Tanto O sea En unas Que otras Gotas Pero bueno Vamos a esperar Si llueve Bastante Por lo menos En este año No ha lloviado Mucho Hasta el momento Es una canción De creencia Ok Lo voy a Lo voy a Tener que buscar Bro A ver ¿Qué tal? Voy a Echarle Una mirada Luego A ver Nevar Aquí Sí Ah bueno Sí Aquí Sí En parte En ciertas zonas Sí Cae granizo Y eso Pues Y en el sur Bueno Mejor Me imagino Más Todavía Que ahí Sí Hace mucho Más frío En el sur De Chile O la parva La parva Que ahí Sí Hay nieve Y eso En cierta zona Hay nieve Ah pero acá Donde estoy En el centro No Si acaso Un día Que como cayó Como granizo Y ya Hasta ahí Ok Bien Ya practicamos Gente 2 Dirección Vamos por Hobbies 3 Vamos con toda Debería tratar En un día De esto Inventarme A ver ¿Qué tal la parva? Creo que ahí Se puede esquiar Creo No sé O me lo invento Ok Bien Sería This is our favorite Café Café Habrá que aquí Dice café En vez de decir Coffee Café Ya salió La unidad Para Para la racha Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí No me fijé Pero Creo que vi uno Así de simple vista Bien Sería This is our favorite Café Ok Sería Este es nuestro café Favorito Ok Sería Este es Nuestro Café Favorito Ok Este es nuestro café Favorito This is our favorite Café 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 Ok Bien I want to stop smoking I want to stop smoking I want to stop smoking Quiero dejar de fumar Bien Yo quiero dejar de fumar Ay cuánto está smoking Bien Bebe I love chocolate Ay chocolate caliente Ahorita me voy a preparar un chocolate caliente Eso sí Al carajo el té Vamos por el chocolate Ok I love chocolate Ok Sería Me encanta Chocolate Ay Dios mío La hora No sé La hora Que son casi la una Ya Bien The soccer game is on the radio The soccer game is on the radio Ok Sería The Soccer game Uy Es que estos días Ha habido mucho trabajo Pero bueno The soccer Pero aquí firme En inglés no hay que dejarlo En ningún momento de lado Ok Sería The soccer game is on the radio Ok Sería The soccer game is on the radio Ok Sería El partido de fútbol está en la radio The soccer game is on the radio A ver Bien Freddy Bien Vamos con todas He really enjoys watching movies He He really enjoys watching movies He really enjoys watching movies Sería Realmente Disfruta Ver películas Y quiero ver en estos días Si me da chance Veo Doctor Extraño 2 Ay no Muchas películas atrasadas también Ok Sería El realmente Disfruta Viendo películas Bien El realmente disfruta viendo películas Sería He really enjoys watching movies Bien A caos chocolate We played It's good For the cold It's good Eh Delicious Delicious Lo que dice Una taza de chocolate con pan Es bueno Para Eh Por este frío Por el frío Bien It's good It's good I want to A cough I want to Cut off chocolate with press Let's go Vamos 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 We usually go out to a cafe We usually go out to a cafe We usually go out to a cafe Le entiendo lo que acaba de decir Bájale dos con el audio Dos lingos No 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 mentira Pon el audio que quieras We usually go out to a cafe We usually go out to a cafe We usually go out to a cafe Nosotros usualmente Vamos por un café Ay no era así Era así Ah claro Entonces go out Go out era Go out era Subir ¿no? Go down era bajar Claro Go out Salir En este caso salimos Nosotros o nosotras Usualmente salimos a un café Bien Ahí estamos Ahí estamos Cada vez más cerca Y pero Bueno bueno Sigamos Some people enjoy smoking Some people enjoy smoking Some people enjoy smoking Es más después De esta transmisión Voy a ver un capítulo De David Panteori En inglés Que no lo vi Desde ayer no vi ningún capítulo Se lo recomiendo Ok sería Algunas personas Lo voy a hacer un capítulo Porque ya es tarde Algunas personas Algunas personas Disfruta Con el chocolate Con el chocolate Con el chocolate Con la aliente Algunas personas Disfruta Fumar Disfrutan Freddy Disfrutan Ok sería Algunas personas Disfrutan Fumar Some people enjoy smoking Bien 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 My husband Doesn't enjoy shopping My husband Ok My husband Doesn't enjoy shopping Ya entendí Ya entendí Muy bien Sería My husband Yo sí tengo paciencia Yo sí tengo paciencia Para las compras My husband Así que Doesn't My husband Doesn't Mi marido Enjoy Shopping Ok sería My husband Doesn't enjoy shopping Pero creo que Chat No sé Está bien Está bien escrito No estaba bien escrito Freddy Me falta una P Bien No importa Bueno No importa Sería My husband Doesn't enjoy shopping Bien Mi marido No disfruta Ir de compras Shopping Ir de compras Bien 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 Aquí dice Tú necesitas Praticar Cada día O todos los días Entonces sería You need to Pratic Every day Prefiero las compras Uy Eso sí Eso sí Y bueno La nueva tendencia Bueno Se ha incrementado Más esa tendencia Pero sí Sí tengo paciencia Este Ay sí Tú necesitas Tú necesitas Pero eso sí Hay cosas Por ejemplo Si hablamos de Hacer un mercado Este A lo mejor Hay lugar Que tú haces Compra Por encima De un monto Y el envío Te sale gratis Entonces prefiero Pedir por internet Me lo envía Acá a la casa Y no me mato La cabeza Estar yendo al lugar Bien Tú necesitas Tú necesitas Praticar Y además Muy práctico Uno Aprovecha Mejor el tiempo También Claro Y cierre un momento Que sí o sí Hay que ir por allá Porque sí pues Tú necesitas Cada día Tú necesitas Praticar Cada día Ok sería Tú necesitas Praticar Cada día Bien 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 Uy Por cierto Tengo que Terminar de leer Ese libro Que tampoco lo he leído Es que no me ha dado tiempo Full full Pero aquí El inglés Sin falta I don't enjoy reading I don't enjoy reading Claro Yo no disfruto leer Ok Sería I Don't No hay que leer Hay que leer Enjoying reading Hay que leer bastante De verdad que De los libros Se aprende bastante I don't enjoy reading Bien I don't enjoy reading Bien Sería Yo no disfruto leer Pues aprende a leer No Pues disfruta leer Quisí decir Stop running Está running Deja de llover No Deja de llover Ojalá uno podría decir eso Deja de correr bien Bueno aquí Está running Aquí hace falta la lluvia Hagamos que esto no pasó Hagamos que esto no pasó Ok Sigamos Bien Si hagamos que esto no pasó A ver No he leído un libro En años Este Hay que leer Hay que leer Hay que leer Hay que leer De verdad que Leer Trae mucho beneficio Además Si no se pone a leer Cosas que también De desarrollo personal Temáticas No ficción Podría así decirlo De verdad que Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Por ejemplo Creo que estoy Estoy leyendo ahorita Uno que se llama Despertando el gigante interior De Creo que era Tony Robbins O Tony Robbins No me acuerdo como se llama Pero voy como por la mitad Ya tengo Como dos semanas Que no lo he seguido leyendo Debería terminarlo Tengo otros libros Ahí en la fila Bien Este es nuestro café favorito Ok Ah bien bueno Este es nuestro café favorito Place for me Place for me Place for me Por Claro Toca Leer más No No Ok How do you say this In Spanish Please I don't remember this moment I confuse it Ok Este es nuestro café Pero ¿Sabes qué? Más adelante voy a ver Si busco un libro Simple de inglés No sé Aunque sea un libro De niños O sea Si sea un cuento simple Y leerlo así Sería bueno Ok Este es nuestro café favorito Ok Sería This is Eh As Este es nuestro café favorito This is Este es Nuestro Favorite Café Ay Dios mío Freddy Vamos Freddy No te confundas Este es nuestro Aure No Nuestro Nuestro Nosotros No se me confundí Sigamos When can we practice singing Bien 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 When can we practice singing When can we practice Ya Freddy Ponte serio When can we practice singing Ok sería Cuando podemos Praticar Canto Ok sería Cuando Podemos Praticar Canto Cuando podemos Praticar Canto Bien 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 I don't enjoy running Pues sí amigos Lean Si pueden leer De vez en cuando Aunque sea Unas páginas Al día Desarrollo personal Sería bueno Y bueno Si hablamos Libros de ficción En su momento No leío mucho Pero me gustaban Los libros De Stephen King Leía La torre oscura Pero solo leí El libro número uno Tengo otros en la lista Pero no No me acuerdo Ahorita Y uno de B.C. Andrews Que era una novela Que se llama Flores en el ático Son como tres libros Tres o cuatro Bueno El milagro De la cascada También se lo recomiendo I don't enjoy running I don't enjoy running I don't enjoy running Las obras de teatro Me aburren Mmm Las obras de teatro Bueno Igual entre gusto Es verdad Eh I don't enjoy running Pero I don't I don't enjoy ¿Qué? Running I don't enjoy running Ok Bien Ah Espera aquí Running Es más Aquí tengo un libro Aquí Espera Este libro Ah Este libro es nuevo O sea Lo compré Y No lo leía Los secretos de la mente millonaria Bueno Hay que leerlo también I don't enjoy running Ok Sería Yo no disfruto correr Me faltó la G I don't enjoy running Yo no disfruto correr Bien ¿Puedes practicar con nosotros este semana? Este A ver A mí me gustan las biografías Desarrollo personal Pero con línea Ok Pero con línea económica Y más que nada Historias vividas Tipo libros Viajes En veleros O de escala O cosas así Leo bastante Bien Joel Bien 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 No Si Si Es muy interesante Lo que cometa Buen repertorio Buenas temáticas Este Si Y bueno Y también Yo puedo comprender Que también El factor tiempo A veces uno puede jugar En contra Que a lo mejor Por ejemplo Yo puedo decir ahorita O sea Tengo ese libro Que lo he dejado a la mitad El factor tiempo Juega bastante Pero a veces Lo que Pongo en práctica Bueno Si no puedo Leer De vez en cuando Entonces Escucho Un adiós libro De ser posible A veces Acá en esta plataforma YouTube Hay adiós libro Escuche Este lo puedo escuchar Y ya cuando Disponga más de tiempo Vuelvo Lo repito Un libro Y voy reforzándolo En el libro También O podcast También Este Hay un canal Que yo veo De podcast De Emprende Aprendiendo Muy interesante Ok El éxito De las El éxito De los procesos Es muy bueno En poca Cómo hacer dinero Pero trabajando A lo mínimo Hay que leer De todo Hay que leer De todo De todo De todo De todo Como dice Eugeyer Un canal De él Que tiene Emprende Aprendiendo Dice Sacar esas Pepitas De oro Vamos Que si se puede Las novelas De policía Son las obras Que más me encantan Si es que No digo que Las novelas También son buenas Las novelas Este Les puedo recomendar La reza La que se llama Flores en el ático Muy buen libro Son tres libros Así que No he terminado Esa historia No he terminado Esa historia Pero un libro Que leí hace tiempo Ya Y el pistolero Que era de Stephen King Pero esos son siete libros Y el que leí El primero Es el más corto Pero es Mejor Es bastante leer De verdad que Además que tiene Su ventaja Uno se puede Desenvolver más Aprender más Vocabulario Ayuda a la memoria También Expresarse Todo ese tipo de cosas Y más Si son de desarrollo personal Mejor todavía De economía De empresa Historia de empresa Biografía Como dice Nuestro amigo Joel De todo un poco De todo un poco Bien Este ¿Qué otro libro Les puedo recomendar? ¿Cómo ganar amigo E influenciar Sobre las personas? Un buen libro De desarrollo personal Recomendadísimo También Ok Ah y también Quiero leer Tengo la mente El diario De Ana Fran Hace años Querido leer Ese libro ¿Puedo practicar con ustedes ¿Puedo practicar con ustedes esta semana? Ok Las novelas de policía ¿Puedo practicar con ustedes esta semana? Claro que sí bro Vamos Sigamos acá Hablando de practicar ¿Verdad? Vamos a seguir practicando Acá bien Ya Mira la hora que La una Ya me desvío mucho del tema Ok Sería ¿Puedo practicar con ustedes esta semana? ¿Y por qué tocamos el tema de los libros? Ya ni Ya I don't remember Ya Bueno ya Can you practice Puedes practicar Can you Eso Ya iba a decir Ah claro Sería Can you Puedes practicar Puedes practicar Bro Creo que puedes practicar ¿No? Puedes practicar Con nosotras Este Fin de Semana Mr. Jose Sería ¿Puedes practicar Con nosotras Este fin de Semana? Bien Ya A ver Dame un Segundito No sé Se me vino a la mente Donde es el otro libro Ah ya Yo me acordé Otro libro ahí Bien Ok aquí tenía dos libros Y solo vi uno Can you stop Please Bueno 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 Ya Está buena esta práctica En el día de hoy Estamos como tranquilos A pesar de la hora Bien ya Terminemos de una vez Ahora sí Can you stop Please Can you Stop Please Can you stop Please Sería ¿Puedes dejar No ¿Puedes parar por favor? Pues espera Por favor Can you stop Please Ok En el Telegram Dejé un link Donde recomiendan Donde recomiendan libros Para la gente Que está aprendiendo inglés Ah Enhorabuena Joel Mr. Joel Le voy a echar una mirada Thank you very much Thank you very much Gracias 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 Bien Monica Monica Usually goes running With us Monica Usually goes running With us Ok Sería Monica Usually goes running With us With us Ok Sería Monica Usualmente Monica Usualmente Va a correr Con nosotras Bien Sería Monica Monica Usualmente Va a correr Con nosotras Claro El otro libro Que estaba buscando Que no lo tengo aquí Se llama El hombre más rico De Babilonia Son varias metáforas Creo que se dice así ¿No? Pero No lo he empezado a leer Como tal O sea He curiosado Las primeras páginas Bien 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 Ok ¿Qué? She enjoys reading books She Enjoy She Enjoy She She Enjoy She Enjoy Reading But A ver She enjoys Reading books Ok She enjoys Reading books Ella disfruta Leer Libros Bien 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 Mónica Suele correr Con nosotras Bien 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 Ese lo leí Si Ese De El Hombre más rico Babilonia He escuchado Resumen De ese libro Este Hay varios canales Resúmenes No 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 Se me Ahorita Uno La mente No Me acuerdo El nombre El canal Pero Lo escuché De allí Me llamó La atención Y Lo compré Pero luego Leerlo completo Pues He curioseado Las primeras páginas Pero ahí Lo tengo Standby Emma Goes Out Every Friday Emma Goes Emma Goes Emma Goes Out Every Friday ¿Qué? Emma Goes Out Every Friday Out On Friday Friday Ya A la hora No te deja Friday Bien Emma Goes out Every Friday Emma Goes out Every Friday Emma Sale Emma Goes out Every Friday Ah Every No 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 Frey 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 Emma Goes out Every Friday Emma Goes out Every Friday Every Bueno Está bien Está bien Mi banda favorita Si Ben Con G Ok Sería My Favorite Ben Is On The Radio Ay No No era así Freddy Vamos Freddy Tú si puedes No te rindas Ok Sería We Usually Aquí me equivoqué Por el Out We Usually Go Porque ya lo había escrito así Bueno Vamos a escribirlo No Go Out We Usually Go Out To A A A Caffé No We Usually Go Out To A Caffé Bien Sería We Usually Go Out A Caffé Perfetto 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 Stop running ¿Sabe que quería leer un libro? Se llama Creo que se llama Quiero mi peso o algo así Pero al final lo terminé Escuchando un audiolibro Muy bueno Creo que se llama así Bien Esta running sería Deja de correr Bien Deja de correr Bien Este es nuestro café favorito Ya Freya Vamos a terminar Este es nuestro café favorito Sería This is Este es Our Our Favorite Café Ay no Freya Tú no sabes lo que estás escribiendo ya Bien This is Our Favorite Café Ok Sería Este es nuestro café favorito Bien 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 Ese también lo leí Ah Cueyes Enhorabuena Bueno Repertorio Mr. José Digo Mr. Joel La palabra que más me confundió fue play Con obra de teatro Ah Verdad que sí Creo que lo comentaste aquí arriba también No No Este Pero sí Play Verdad que En esta unidad de inglés ha sido Como que se llamaba esa unidad Pero sí Había una unidad que Claro También me pone play Jugar O en su efecto tocar O sea play music Cheese Cheese O she plays music Ella toca música Te lo acepto O she plays Soccer Ella juega fútbol También te lo acepto She plays soccer Pero de repente hubo un día que Que nos lanzó play Y yo confiaba En el contexto de la oración Ta 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 Jugar Ta 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 Y cuando yo veo ¿Qué? Hora de teatro Ningún momento se me pasó Que play También significaba Hora de teatro De verdad que ese día Fuf Que loco De verdad Como por dos o tres días Hasta que no Play Play obra de teatro Play obra de teatro I really like play Claro Creo que era esa oración Me gusta jugar Por ejemplo I like I like play I like to play I like Me gusta la obra de teatro Ay coye Casi tumbo la lámpara Bueno ya Sigamos Ya entendimos Que play Es obra de teatro Emma goes out Every Friday Emma goes Emma goes Emma goes out Every Friday Pero ahí ¿Cuál era esta? Goes out Emma goes out Every Friday Emma goes out Emma goes out Emma goes out Every Friday Emma goes out Every Friday Ya 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 escuché bien Emma goes out Every Friday Every Friday Si Ah verdad Que era Every Friday Aquí Claro Emma goes out Every Friday Sería Emma Sale Cada viernes Bien Ya estamos a punto De terminar My favorite band My favorite band Is on the radio Ben Aquí escribí Ben Y yo creo que así Ben era Frijoles ¿No? O así Ben O Ben Algo así Pero Aquí Ben De banda Es así Ben Ya más Ben No Ben Ben My favorite band Is on the radio Ben Aquí dice My favorite My favorite Ben Is on The radio Radio Ben Ah Ben Ben Gracias Galati Gracias Galati Gracias Gracias Thank you Brimash Ben 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 Gracias José Ben 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 Galati Misión cumplida Bien Como pudieron observar En este preciso momento Hemos alcanzado el objetivo Del día de hoy Que en este caso sería Praticar las tres unidades Del día de hoy Unidad de repaso Tres repasos Lo que ha sido Gente dos Perfect Praticamos dirección Perfect Y culminamos con Hobbies tres Perfect también Misión cumplida Ya para mañana Racha número 277 Como tal Estaremos acá de vuelta Para practicar Las próximas tres unidades De repaso nuevamente Este Que ya nos hemos propuesto Que en este caso sería Planes dos Perfil Y por último Repasamos esta última unidad Que ya la hemos pasado Pero hay que repasarla Porque si no Estoy seguro Que se me puede olvidar Algunas que otras cositas Hay que repasarla Entonces Vamos a repasar Planes dos Perfil Y escuela Y Y si no terminamos Tan tarde Vamos a practicar La unidad de modismo Esta unidad Hay que tener El respeto Bueno si vamos Vamos a practicar Mañana modismo Voy a tratar De transmitir Temprano Si mi trabajo Me lo permite Claro está Pero Para practicar Modismo al final Entonces sería Cuatro unidades En el día de mañana Porque sé que en esta Y si vamos a Creo que vamos A sufrir un poco Entonces Bien Modismo Bien Bueno Ya sería todo Por este momento De verdad Gracias a todos ustedes Que se pasaron Un buen rato Y bueno Por la conversa También de verdad Gracias por el apoyo Por la compañía Y por la ayuda Gracias de verdad Muchachos Gracias por todo Ahora si Sin más nada que decir Me despido Porque ya Súper tarde Mira la 1 y 11 Entonces Nos estamos viendo mañana Sin más nada que decir See you tomorrow Have a nice night Abríguense bien por el frío Nos vemos Good night Have a nice night Nos vemos Cuídense Chao Y lean Nos vemos Chao Chao